Tres estudiantes fueron apuñalados en Tokio cuando realizaban el examen de acceso a la universidad. Los periódicos locales anunciaron que la policía ha detenido a un estudiante de instituto de 17 años de edad como principal sospechoso. Por su parte el departamento de policía metropolitana de Tokio no ha querido hacer comentarios. El pasado mes de octubre se produjo un incidente similar cuando un hombre disfrazado del Joker, un famoso villano de Batman, acuchilló a decenas de pasajeros de un tren en la capital nipona.